Con permiso a ganar, soy Kiko el presidente DJ Rockwell, Rockwell, para que te empechugues y cuadres, cuadres Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me cadenaste a tu palo, enseñaste a tu alma de perder de ti Atraste tu piel, mi piel y tu boca a mi voz Clamaste tu puente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, tu ansioso Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me levantaste de todo y ahora dejas que me hundan el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un esclavón De tu escalera un pestaño al que se te importa pisar Y ese le doy yo, estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Y ahora te quiero enamorando, eres lo mejor de mi pasado Eres tú Y me fui de ayuda no me condena Eres solo tú Eres solo tú Si me dejas, 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 si me dejas. Si me dejas caer, mi espíritu, se irá atrás de ti, cabalgará y ahí tú Sintiendo ser soñador y quicote, porque me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo me esclamó De tu escalera un pedaño al que si te importa pisar y hacer un cambio Estoy presa entre las redes de un pollo más Eres tú, que duro y me pierdo enamorado, eres lo mejor de mi pasado Eres tú, que me puede ayudar y me condena Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú Si me dejas, si me dejas, si me dejas, si me dejas No me dejes, si me dejes, yo te adoro Si me dejes, si me dejes, yo me quiero Si me dejes Si me dejes, si me dejes Si me dejas, si me dejas, si me dejas Si me dejas, si me dejas, si me dejas Si me dejas Con permiso Adriana, oye ese mambo Yo soy Kiko, campeando, 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 campeando Si me dejas, 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 si me dejas. ¡Suscríbete!